tú sabías que el artista principal de aquí del puerto de tocolobanco es un delfín y se llama el pechocho mi querido miguel nos va a comentar cuál es la experiencia que vive la gente aquí en este lugar cuéntanos miguel pues mira es muy interesante de cabina que cuando vamos a llevado gente en familia padre que los hijos y los niños en este caso la gente adulta todo el mundo se queda encantado con ese es un delfín que es único en su especie no vamos a encontrar ninguna parte del mundo es un delfín que está en su hábitat natural es una encenada si se puede observar cuando va entrándonos a la encenada como los manglares si están llenos de conchas toda esa fauna que el pechocho disfruta toda esa flora que él porque allí es una reserva del pechocho y usted llega y le habla al pechocho y ahí viene el delfín y ahí viene todo el mundo comienza a gritar a brincar en él en la embarcación y ahí viene el pechocho pechocho y se acerca se acerca y los niños inmediatamente le damos el espacio a ellos porque están tienen una emoción tremenda de ver un animal en su ambiente natural como nunca lo habían visto en su ambiente natural y le rascan la panza y le rascan con palitos porque el pechocho tiene la piel muy gruesa y para poder que él sienta que lo están encariciando se tiene que rascar con fuerza eso es impresionante ninguna parte del mundo lo vamos a ver así en ambiente natural de un animal mascota que se le pueda hablar y se pueda comunicar con él y que pueda venir donde está uno ahí en una encenada bellísima lleno de manglares y ahí continúa esto pues todo lo demás no la gastronomía que tiene de cerca del pechocho y el magiri donde están los restaurantes las palapas a la orilla de la mar ahí el magiri la playa y que uno le sirvan el zarandeado riquísimo los platillos frescos los los molcajetes llenos de callos de hacha callos de de lovina los camarones en el molcajete pues estaba comentándoles que es muy interesante no cómo hacemos esos paseos en la mar del cortez cómo lo relacionamos con la naturaleza como andamos en estas embarcaciones muy padre con la familia y tomando su cervecita esté a los niños dándoles su refresquito y finalmente después de bajarnos de esas embarcaciones nos vamos a la playa porque tenemos que nadar en la playa y nada más y nada menos la playa almaviri que es nuestra playa la playa de batalla entonces le comentamos que tenemos algo único a nivel mundial el pechocho el pechocho es un delfín que es una mascota sinaloense es una mascota para el mundo es algo que no vamos a encontrar ninguna parte de ver ese delfín en su encenada podemos llegar hasta allá en lanchas y podemos ver los manglares de hecho antes de llegar el pechocho vamos a ver muchos delfines que nos van acompañando hasta allá podemos gritarle al pechocho el pechocho se le grita para que venga llega el pechocho es un encanto es una emoción porque es un animal en su zona natural es su ambiente natural entonces eso donde lo vamos a ver que usted se conecte con un animalito y que le pueda decir que lo quiere que le respeta su espacio que le respeta su entorno y que no le va a hacer daño y pues él saca las aletas acá su cuerpecito su panza y usted comienza a rascarle a relacionarse con el pechocho y ahí estamos hasta que el pechocho se enfada y nos tomamos la decisión de irnos ya tenemos que irnos de ahí porque él también tiene su pues tiene su tiempo no podemos estar ahí todo el tiempo pues así es y esto querido viajero es muy cierto lo que te comenta miguel me gustaría agregar en esta cápsula que bueno también soy mamá y a donde voy llevo a mis pequeños y justamente miguel este tour del pechocho bueno yo he visto sus caras porque pocas veces es tan amistoso un delfín y como bien lo comentas es único a nivel mundial porque es un delfín que se acerca al ser humano que nos tiene confianza y cuando tú ves a tus hijos tocarlos así en el agua o haciéndole al agua así pechocho pechocho no hay que pase que lo rascas es tan bonito que bueno de verdad aquí es a donde vale la pena invertir en un viaje así por ver las sonrisas la alegría la felicidad de los seres que más amas así es que si quieres visitar al pechocho y pedirle su autógrafo tienes que hacerlo a través de quien miguel barrancas del cobre premium aquí nos vemos carina